¿Cuál es la competencia en tan poco tiempo? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿La va? Contento, contento porque todavía puedo seguir jugando a lo que me apasiona, como lo es el fútbol. Todavía creo que estoy reaccionando bien. Bueno, de repente pasan accidentes con lo que pasó, pero bueno, es parte del fútbol y nada, yo me siento bien. Me he sentido bastante bien físicamente y bueno, pues trataré yo de seguir aportando mi granito de arena y veremos qué pasa. Gracias. Gracias, Jorge. Gracias. 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 Gracias.